Hace tres décadas, un pueblo aislado en el tiempo se encontraba al pie de verdes colinas, donde una niebla persistente susurraba historias olvidadas. Era un lugar alejado de los ojos divinos, ignorado por los dioses que preferían centrar su atención en tierras más prometedoras. En las estrechas callejuelas adoquinadas, las antiguas casas de madera resistieron el paso del tiempo, sus estructuras entrelazadas con raíces antiguas. Entre los desgastados muros de piedra y las cabañas más modernas, se desarrolló una compleja red de recuerdos que recordaban a los residentes la dualidad entre el pasado y el presente. Las nuevas calles, diseñadas con la promesa de un renacimiento, serpenteaban por el paisaje, dando evidencia de una comunidad resiliente en reconstrucción. El alma del pueblo estaba entrelazada con la nostalgia. Mientras el sol pintaba el cielo de tonos dorados, los habitantes, marcados por las arrugas del tiempo, se reunían en las polvorientas plazas para intercambiar historias que han resistido el paso del tiempo. Era como si la esencia misma del lugar se alimentara de las narraciones de los más antiguos, resonando por las callejuelas y callejones estrechos. En una de esas tardes melancólicas, María, una mujer de cabello gris que llevaba consigo la sabiduría de una larga vida, estaba sentada en su desgastado porche de madera. Su mirada recorrió la calle principal, donde los niños reían mientras jugaban entre las casas de madera y los edificios nuevos. Con un suspiro, empezó a contar una historia que, durante años, se había conservado como un tesoro local. «Ustedes, los jóvenes, tal vez no lo recuerden, pero este pueblo ha sido olvidado incluso por los dioses», dijo María, su voz resonaba con una seriedad cargada de experiencia. Fue una época oscura, cuando nuestros destinos estaban sellados por las incertidumbres del olvido divino. Aquellos que se reunieron alrededor de María, sedientos de una narrativa que trascendiera las gastadas páginas del pasado, escucharon atentamente. Las casas antiguas susurraban historias con la brisa que soplaba por el pueblo, como si estuvieran ansiosas por compartir sus secretos. María continuó, transportando a todos a un pasado lejano. Recuerdo la época en que estas calles eran más que un montón de piedras desgastadas. Éramos un pueblo olvidado, pero nuestro corazón no perdió la esperanza. Así fue como comenzamos a reconstruir, con nuestras propias manos, levantando nuestras casas. De las ruinas del abandono divino. Mientras sus palabras resonaban, una sensación de urgencia impregnó el aire. Los más jóvenes, inspirados por el coraje de quienes resistieron el abandono celestial, comenzaron a cuestionar la naturaleza de su propia existencia. El pueblo, una vez condenado al olvido, estaba a punto de presenciar una transformación que repercutiría a través de los siglos. Mientras el sol se hundía en el horizonte y coloreaba el cielo de tonos anaranjados, María concluyó su historia dejando un rastro de reflejos en el aire. El pueblo no es sólo una sombra del pasado. Somos una comunidad que desafía el olvido, resistiendo los caprichos de los dioses. Y así continuaremos, tejiendo las páginas de nuestro propio destino. A raíz de las antiguas historias que impregnaban las calles, el pequeño pueblo se vio envuelto por una metamorfosis que trascendió las expectativas más optimistas. Aquellas casas antiguas, que alguna vez susurraron historias de tiempos olvidados, ahora fueron testigos de una transformación radical, convirtiéndose en testigos silenciosos de la modernidad que se desarrollaba ante sus cimientos centenarios. En el corazón de la comunidad, donde antes sólo parecía reinar el eco del olvido, apareció ahora un complejo de edificios modernos. Los grandes comercios, resplandecientes con sus escaparates pulidos, sustituyeron al viejo camión que era el punto focal del comercio local. Los residentes, que antes sólo estaban familiarizados con la simplicidad de las transacciones diarias, ahora se vieron envueltos por el brillo de la novedad. En la plaza central, donde los niños jugaban entre calles adoquinadas, se levantó un majestuoso centro comercial que desafiaba la gravedad con su arquitectura contemporánea. La alegría se desbordó mientras los residentes exploraban las nuevas tiendas, ansiosos por probar la abundancia de productos que la modernidad había traído consigo. —Esto es increíble, como si un cuento de hadas se hubiera hecho realidad —exclamó Luisa, una anciana cuyas raíces están profundamente entrelazadas con la historia del pueblo. Sus ojos brillaron de admiración ante la transformación que se desarrollaba ante sus ojos. La llegada del cine, un lujo que antes parecía reservado sólo a centros urbanos lejanos, trajo consigo una emoción palpable. El aroma de las palomitas de maíz flotaba en el aire mientras los residentes se reunían frente a las grandes puertas del nuevo lugar de entretenimiento. Los más jóvenes, acostumbrados a escuchar historias sobre proyecciones de cine que se consideraban una extravagancia, ahora se vieron inmersos en una realidad en constante evolución. Alexandre, un hombre de mediana edad que creció en las sombras de la época anterior del pueblo, contempló el cambio con una mezcla de fascinación y nostalgia. Quien hubiera pensado que veríamos algo así en nuestras vidas, murmuró para sí mismo mientras contemplaba las brillantes luces del nuevo cine que rivalizaban con las estrellas en el cielo nocturno. Sin embargo, la transformación no se limitó a la estética visible. La infraestructura del pueblo ha sido cuidadosamente mejorada para satisfacer las crecientes demandas de la comunidad renovada. Se repavimentaron las calles, el alumbrado público adquirió un nuevo brillo y se modernizaron las redes de suministro de agua. El progreso era evidente en cada esquina y los residentes abrazaron los cambios, dejando atrás las marcas del olvido. Sin embargo, al igual que la luna que fue testigo de las transformaciones nocturnas, la sombra del pasado aún se cernía sobre algunos corazones. Algunos se preguntaban si la modernidad había llegado demasiado tarde, mientras que otros se aferraban a los recuerdos del pueblo antes de su metamorfosis. Si bien la vida nocturna del pueblo cobró vida con la apertura del cine y las modernas tiendas dieron la bienvenida a los animados visitantes, la comunidad se encontró en una encrucijada entre lo antiguo y lo nuevo. En medio de animadas conversaciones y risas, hubo murmullos sobre la necesidad de equilibrar la modernidad con el respeto por las tradiciones que los habían moldeado. En esta encrucijada, la aldea estaba a punto de enfrentar decisiones cruciales que moldearían el futuro de sus generaciones venideras. A medida que los residentes se adaptaron a las luces parpadeantes de la modernidad, el dilema de cómo preservar la esencia de las personas olvidadas ganó terreno en los corazones de quienes llamaron hogar a este lugar. El corazón de Alejandro latía con el peso de los sueños que tejían una visión de un futuro que anhelaba hacer realidad. En medio de la quietud de las noches estrelladas, dejó vagar su mente por los intrincados planes que tenía para la propiedad que algún día sería su herencia. La casa de su madre, remanso de recuerdos e historias familiares, se convirtió en el epicentro de sus ambiciones. Sus ojos estaban fijos en la estructura existente, una mezcla de pasado y potencial futuro. Alejandro añoraba algo más que las paredes gastadas y los muebles anticuados, anhelaba una reinvención que trascendiera los límites de lo que ya había sido. —Quiero construir algo grande aquí —murmuró Alejandro para sí mismo mientras observaba las sombras bailar en las paredes de la casa. Imaginó una estructura moderna, líneas limpias y ventanas que dejaban entrar una luz generosa. Imaginó una fachada que fuera testigo del paso de los tiempos, testigo silencioso de su legado. La finca, que alguna vez resonó con las risas de los niños y las historias contadas alrededor de la chimenea, ahora era el escenario de los atrevidos planes de Alejandro. Soñaba con un amplio balcón, un santuario personal donde mirar al horizonte y absorber la serenidad que sólo proporciona la soledad. La visión estaba clara en su mente, un lugar donde reinaría la paz, disipando las sombras del pasado. Junto a la casa de sus sueños, Alejandro imaginó una piscina resplandeciente, una promesa de momentos de paz bajo el sol brillante. El agua con gas sería un refugio de las tormentas emocionales que enfrentaba. En las calurosas noches de verano, Alejandro se imaginaba zambulléndose en la piscina, dejando atrás las preocupaciones y dilemas que lo atormentaban. Sin embargo, por mucho que los planes de Alejandro brillaran con promesas de renovación, también cargaba con el peso de las responsabilidades. La herencia del inmueble no fue sólo un legado físico, sino también una carga emocional que lo ligaba al pasado de su familia. El eco de las voces de la infancia todavía resonaba en las paredes, un recordatorio constante de su origen. La dualidad de preservar las raíces y construir el futuro ensombrece los proyectos de Alejandro. Se preguntó si el peso de la historia sería un ancla o una fuente de fortaleza para sus esfuerzos. No es sólo una casa. Es nuestra historia, susurró la voz de su madre, como una suave brisa que acariciaba su conciencia. La responsabilidad de equilibrar la modernidad con el patrimonio cultural era un dilema que lo perseguía. Las noches se convirtieron en aliadas de Alejandro, siendo testigos de sus reflexiones y preguntas. El viaje para transformar la propiedad en una visión de grandeza moderna estuvo plagado de desafíos, tanto internos como externos. Cada ladrillo puesto y cada decisión tomada llevaba consigo el peso de las expectativas, tanto las suyas como las de quienes vinieron antes. La piscina, ahora sólo una visión brillante en su mente, representaba más que la búsqueda de comodidades modernas. Era un símbolo de escapismo, un escape a un presente donde podía moldear su destino sin estar atado por los hilos del pasado. Mientras Alejandro elaboraba los detalles de sus planes, una verdad implícita se cernía sobre él, hacer realidad sus sueños requeriría no sólo recursos materiales, sino también el coraje para enfrentar las complejidades de la historia que impregnaba cada centímetro de la propiedad. La mente de Alejandro era una encrucijada tumultuosa, donde los planes ambiciosos chocaban con las complejidades de sus relaciones familiares. Las paredes de la casa, que alguna vez resonaron de risas y promesas, ahora susurraban dudas que reverberaban en el alma de Alejandro. Mientras observaba la estructura en evolución, se encontró frente a una encrucijada, una bifurcación en el camino que lo obligó a enfrentar verdades incómodas. La construcción de la casa moderna, vista inicialmente como una búsqueda de grandeza, se ha convertido en un espejo de sus propias incertidumbres. Realmente quiero esto. Se preguntó Alejandro en un susurro, como si la casa pudiera darle la respuesta que buscaba. La dualidad de sus deseos palpitaba en su pecho, creando un tumulto de emociones que ni siquiera la sólida estructura de la casa podía contener. La familia, símbolo de vínculos inquebrantables y de apoyo, ahora se convirtió en un peso sobre la espalda de Alejandro. Cada ladrillo colocado en el proceso constructivo parecía ser una elección entre la independencia deseada y las responsabilidades que imponía la familia. En medio del eco de las máquinas de construcción, Alejandro buscó consuelo en las noches silenciosas, donde las estrellas eran testigos de sus dudas y anhelos. Consideró la posibilidad de renunciar a los vínculos familiares, optando por un viaje solitario en busca de sus propios deseos. «Siempre quise algo más, algo que fuera sólo mío», confesó, mientras la luz de la luna iluminaba su rostro serio. La dualidad de sus aspiraciones y expectativas familiares lo rodeaba como sombras que lo acompañaban a cada paso. La soledad, antítesis de la vida familiar que conocía, empezó a resultar tentadora. Se intensificó el deseo de vivir una vida en la que las decisiones no estuvieran guiadas por compromisos familiares. La visión de un hogar moderno, que alguna vez fue su símbolo de éxito, ahora se convirtió en un refugio para la búsqueda de la individualidad. «Vale la pena sacrificar mis propios sueños por mi familia», murmuró a las estrellas, como si pudiera encontrar consejo en las estrellas lejanas. La incertidumbre se cernía sobre sus palabras, resonando en las paredes aún sin terminar de la casa. Su esposa e hijos, que alguna vez fueron fuentes de apoyo y alegría, ahora se convirtieron en espectadores silenciosos de su lucha interna. Cada conversación familiar se convertía en un campo de batalla, donde las palabras no dichas eran tan pesadas como las dichas. «No puedo perderme entre las expectativas de los demás», confesó Alejandro, mientras contemplaba las luces de la lejana ciudad. La realidad de sus dudas se cernía sobre él como una sombra constante, dibujando un abismo entre sus deseos y las exigencias de su rol familiar. La decisión, una encrucijada inevitable, esperaba a Alejandro en el horizonte incierto. Se vio ante la disyuntiva de sacrificar su búsqueda de identidad en aras de la estabilidad familiar o aventurarse en un viaje solitario en busca de sus propios horizontes. La noche caía sobre el pequeño pueblo, pintando el horizonte con sombras de crepúsculo mientras Alejandro, inmerso en sus pensamientos, llegaba tarde a la casa de su madre. La suave luz de la entrada resaltaba la figura de su madre, esperándolo pacientemente. «¿Sabes qué hora es, Alejandro?» Regañó la madre, aunque su mirada transmitía más preocupación que reproche. Ella enarcó una ceja, esperando una explicación que satisficiera su inquietud maternal. Suspiró, sintiendo el peso de sus decisiones mientras enfrentaba la mirada perspicaz de la mujer que lo trajo al mundo. «Lo sé, mamá. Las cosas son complicadas». Su madre, con una sonrisa afectuosa, lo abrazó. «¿Complicados, hijo mío, o los estás poniendo complicados?» Su pregunta resonó en su mente, provocando profundas reflexiones sobre sus propias acciones y elecciones. Juntos entraron a la casa que guardaba recuerdos de la infancia y consuelo maternal. Acogedor, el salón estaba iluminado por una luz suave que reflejaba el ambiente acogedor que siempre había caracterizado la casa. «La vida no tiene por qué ser tan dura como parece», le aconsejó su madre, mientras se preparaba una taza de té. «Háblame, Alejandro. ¿Qué te ronda por la cabeza?» Se hundió en el sofá, dejando que las palabras fluyeran en un torrente de confesiones. «He estado soñando con construir mi propia casa, mamá. Una casa que sea un reflejo de mis deseos y elecciones. Pero al mismo tiempo, siento el peso de las expectativas familiares». La madre lo observó de cerca, entendiendo la batalla interna que enfrentaba su hijo. «Tus sueños no tienen por qué ser antagónicos a tus responsabilidades, Alejandro. A veces la verdadera realización reside en la armonía entre nuestras aspiraciones individuales y nuestros vínculos familiares. Solo quiero ser feliz, mamá. Pero parece que cada paso hacia mi felicidad es un paso hacia la felicidad de mi familia», dijo, compartiendo sus preocupaciones más profundas. «A veces, la verdadera felicidad reside en tomar decisiones que no solo te beneficien a ti mismo, sino también a tus seres queridos», le aconsejó su madre, entregándole la taza de té. Mientras Alejandro asimilaba las palabras maternales, su madre añadió, «No tienes que afrontar este viaje solo. Tu familia está aquí para apoyarte, pero también debes sentir que tus decisiones respetan los vínculos que compartimos». La noche transcurrió con conversaciones sinceras y reflexiones profundas. La madre ofreció consejos, historias de su propio viaje entre sueños y responsabilidades, creando un puente entre generaciones. Al despedirse, la madre abrazó nuevamente a Alejandro dejándolo envuelto en un calor que trascendió la temperatura física. Estaba solo en la entrada de la casa, mirando el horizonte oscurecido. La luna estaba alta, siendo testigo de las dudas y decisiones que se cernían sobre Alejandro. El peso de sus decisiones parecía más ligero, pero el viaje estaba lejos de terminar. Sabía que tendría que afrontar el amanecer con renovada claridad. La imponente presencia de Yura dominaba la habitación cada vez que entraba. Su aspecto atlético y exitoso contrastaba con el palpable malestar que flotaba entre los dos hermanos. Alejandro, el menor, sintió el peso de una competencia silenciosa que persistía desde pequeño. «Has estado evitando nuestras reuniones, hermano», dijo Yura, con expresión seria. Su mirada penetrante captó la postura evasiva de Alejandro. «No lo evito, solo he estado ocupado con mis propios pensamientos», respondió Alejandro, mirando hacia otro lado para evitar una confrontación directa. Yura dejó escapar una risa breve pero sin humor. «Siempre con estos pensamientos confusos. Necesitas aprender a afrontar la vida de frente, como yo». Los dos hermanos compartían rasgos físicos, pero la disparidad en sus enfoques de la vida creó una tensión subyacente. Yura, el hermano mayor, había logrado el éxito en su carrera y había establecido una vida cómoda. En contraste, Alejandro buscó la realización en sus propios términos, algo que a menudo parecía incompatible con las expectativas impuestas por la sombra de su hermano mayor. «Yo afronto la vida a mi manera», murmuró Alejandro, casi como un desafío velado. Yura se acercó, destacando aún más la diferencia de alturas. «Sabes, Alejandro, la vida se trata de elecciones. ¿Crees que puedes evitar la presión que conllevan?» Alejandro suspiró, sintiendo el peso de las palabras de su hermano haciendo eco en su mente. La competencia silenciosa entre ellos, que alguna vez fue sólo un eco de los juegos infantiles, se había convertido en una batalla constante por la aprobación y el reconocimiento. «No se trata de evitar, Yura. Se trata de elegir lo que es bueno para mí», se defendió Alejandro con un tono lleno de frustración. Yura frunció los labios, como si considerara cuidadosamente las palabras a elegir. «A veces lo que es correcto para ti puede no ser lo mejor para todos los que te rodean. Necesitas pensar más allá de tus propios deseos, hermano». La tensión entre ellos se sentía como un cable eléctrico a punto de romperse. Alejandro, instintivamente, recordaba momentos de la infancia en los que buscaba la aprobación de su hermano mayor en cada pequeño logro. Ahora la aprobación se había convertido en un espejismo lejano y la sombra de Yura se cernía sobre cada decisión. «Yo no soy tú, Yura. No quiero seguir el mismo camino», confesó Alejandro, con tozuda determinación. Yura se cruzó de brazos y observó de cerca a su no menor. «Tienes todo el derecho a seguir tu propio camino, pero no puedes ignorar las consecuencias de tus elecciones». El silencio reinó por un momento, roto sólo por el susurro del viento fuera. La rivalidad fraternal pareció llegar a un punto de ebullición, pero no se dijeron más palabras en ese momento. «Sólo quiero que seas feliz, Alejandro», dijo Yura, sorprendiendo al menor con la sinceridad en su voz. Pero a veces la felicidad no es sólo un viaje individual. Antes de que Alejandro pudiera responder, Yura se alejó, dejándolo con sus propios pensamientos. El hogar que alguna vez fue un refugio seguro se había convertido en un campo de batalla emocional, donde las decisiones de una persona reverberaban en las expectativas de la otra. La invitación de Yura a almorzar en el balcón fue un intento de disipar la tensión que flotaba entre los dos hermanos. Alejandro aceptó a regañadientes, consciente de que se enfrentaría no sólo a la comida casera de su madre sino también al malestar subyacente en las relaciones familiares. Sentados a la mesa del porche, los hermanos intercambiaron miradas cautelosas, como si intentaran descifrar los pensamientos del otro antes incluso de pronunciar las palabras. «Esta casa siempre ha sido un refugio para nosotros», empezó Yura, intentando establecer un tono más suave. «¿Recuerdas las tardes de verano que pasamos aquí?» Alejandro sintió, forzando una sonrisa. Los recuerdos de la infancia, una época más sencilla antes de las complejidades de la edad adulta, inundaron su mente. Sin embargo, no pudo escapar por completo de las sombras de las preocupaciones actuales. «¿Ah, y las travesuras que hicimos en el jardín?» «Mamá, ¿recuerdas cuando intentó plantar flores en forma de avión?» Se rió Yura, intentando romper el hielo. La madre, sonriendo con ternura, asintió. «Sí, lo recuerdo». Eran tiempos más despreocupados. El almuerzo continuó, lleno de conversaciones nostálgicas que, por un breve momento, desviaron la atención de los desacuerdos actuales. Sin embargo, cada bocado de comida iba acompañado de un sabor agridulce de recuerdos que parecían demasiado lejanos. «Entonces Alejandro, ¿cómo van tus planes?» «Tu mamá me contó tus aspiraciones de construir algo nuevo aquí», preguntó Yura, tocando un tema delicado. Alejandro suspiró, sintiéndose atrapado por las expectativas familiares. «He estado pensando mucho en esto, Yura. No es tan simple como parece». Yura arqueó las cejas, como si estuviera a punto de ofrecer un consejo que Alejandro tal vez no quisiera escuchar. «La vida nunca es sencilla, hermano. Pero debemos afrontar las decisiones que tomamos». La madre, sintiendo la tensión creciente, intentó intervenir. «Centrémonos en el presente. Estamos todos aquí, juntos como familia. Eso es lo más importante. Las miradas intercambiadas entre los hermanos revelaron un entendimiento compartido de que las palabras de su madre eran un intento de desviar la atención de los problemas no resueltos. El almuerzo, aunque lleno de gratos recuerdos, no pudo ocultar las grietas en los cimientos de la familia. A medida que el sol se hundía en el horizonte, proyectando sombras más largas sobre el balcón, la atmósfera se hacía más espesa. El futuro incierto de Alejandro flotaba sobre la mesa, una sombra persistente que se negaba a ser ignorada. «Brindemos por la familia», sugirió Yura, levantando su copa. Alejandro siguió el gesto, pero la palabra familia resonó en su mente de otra manera. La familia era un ancla, pero también una cuerda que lo ataba a elecciones y expectativas que tal vez no eran las suyas. La residencia, alguna vez llena de risas y cálidos recuerdos, ahora estaba envuelta por un aura de preocupación. La matriarca de la familia, debilitada por la enfermedad, intentó sonreír, ocultando la verdad a sus hijos. Pero sus ojos revelaban el cansancio de alguien que enfrenta una batalla silenciosa. «Alejandro, cariño, no te preocupes tanto, estoy bien», dijo tratando de tranquilizar a su hijo mayor. Sin embargo, las palabras eran frágiles, como si apenas pudieran sostenerse en el aire. «No finjas, mamá». «Se ve que no estás bien», replicó Alejandro, incapaz de ignorar las señales evidentes de que algo andaba mal. El ambiente en la casa oscilaba entre la tristeza silenciosa y el intento de mantener una precaria normalidad. Yura, a pesar de su habitual confianza, tampoco pudo ocultar la ansiedad que lo carcomía por dentro. «Sólo quiero que viváis vuestras vidas sin preocuparos por mí», insistió la madre, buscando con sus ojos consolar a sus hijos incluso cuando la fragilidad de su propio cuerpo contradecía sus palabras. Alejandro se sentó a su lado, tomándole la mano como si pudiera transmitirle fuerza a través del tacto. «Mamá, tú lo eres todo para nosotros. No podemos simplemente ignorar lo que está pasando». «Sólo quiero disfrutar el tiempo que nos queda juntos», añadió Yura, con la voz traicionada por la preocupación. La madre dejó escapar un suspiro de resignación, consciente de que sus intentos de proteger a sus hijos de la realidad de su condición eran en vano. «Sois buenos niños y estáis demasiado preocupados». Pero la vida es así, llena de altibajos. A medida que avanzaban las noches, la madre se encontraba cada vez más confinada a su habitación. El resto de la casa parecía resonar con la ausencia de su enérgica presencia. La preocupación pesaba mucho sobre los hombros de los niños, transformando la atmósfera previamente luminosa en algo más oscuro. «¿Qué haremos, Alejandro?». «No podemos quedarnos aquí y verla sufrir», confesó Yura en un momento de sinceridad, buscando en su hermano una respuesta que ninguno de ellos quería afrontar. Alejandro miró por la ventana al cielo nocturno, sus palabras llenas de un dolor que se extendía más allá de las preocupaciones del momento. «Tenemos que cuidarla lo mejor que podamos». Tal vez sea hora de considerar opciones que no queríamos imaginar. La familia, ahora unida por el vínculo de la preocupación, enfrentó una encrucijada inevitable. El capítulo de la enfermedad materna había llegado a un punto crucial, dejando a todos los personajes en estado de suspenso, a la espera del desarrollo de una trama que ninguno de ellos habría elegido. La casa, envuelta en un tenso silencio, contrastaba con la turbulencia que sacudía el interior de Alejandro. Su mente, antes ocupada por las preocupaciones sobre su madre enferma, ahora se encontraba atormentada por una sombra más oscura, las deudas que amenazaban con consumir sus esperanzas. Las noches se convirtieron para Alejandro en horas de insomnio. La presión financiera pesaba como un ancla, arrastrándolo hacia un abismo donde la luz de la esperanza parecía cada vez más lejana. Sentía la responsabilidad de mantener la estabilidad de la familia, pero los muros de la mentira que había construido a su alrededor estaban empezando a desmoronarse. Sentado a la mesa de la cocina, Alejandro trató de ocultar la inquietud que lo carcomía. Su hermano Yura notó el cambio en su comportamiento. «Algo anda mal, Alejandro. Has estado muy distante últimamente», observó Yura, dándole a su hermano una mirada preocupada. Alejandro miró hacia otro lado, incapaz de afrontar la verdad que se escondía detrás de su fachada. «No es nada, Yura». «Sólo preocupaciones normales», respondió, tratando de mantener la voz firme, pero la mentira flotaba en el aire como una nube oscura. «¿Sabes que puedes contar con nosotros, no?» «Somos una familia», insistió Yura, expresando la solidaridad que siempre había caracterizado los lazos fraternos entre ellos. Alejandro forzó una sonrisa, pero las palabras de su hermano resonaron en su mente como un eco de idonía. ¿Cómo podría revelar la verdad cuando las mentiras eran la única moneda que tenía para preservar su imagen de fortaleza frente a su familia? La noche avanzaba y el peso de la deuda crecía como una sombra insaciable. Alejandro, incapaz de soportar la carga solo, buscó refugio en el balcón, donde la oscuridad de la noche parecía reflejar su propio malestar. «Tome malas decisiones, decisiones que nos afectaron a todos», susurró al vacío, como si la oscuridad pudiera ofrecer consuelo en confesiones silenciosas. Al día siguiente, la situación financiera de Alejandro llegó a un punto crítico. Los coleccionistas, como sombras voraces, rondaban esperando el momento adecuado para revelarse. La aldea moderna, que alguna vez fue escenario de transformaciones positivas, ahora fue testigo del rostro cruel de la adversidad. Yura notó la constante agitación de su hermano y volvió a insistir en obtener respuestas. «Alejandro, no podemos afrontar los desafíos si ocultas la verdad. Cuéntanos qué está pasando». Alejandro finalmente cedió, revelando las deudas que lo atormentaban. La confesión quedó suspendida en el aire, cargada de consecuencias que afectarían no sólo a él, sino a toda la familia. Yura, aunque sorprendida, afrontó la revelación con expresión seria. «Esto lo solucionaremos juntos». «Somos hermanos y juntos somos más fuertes», declaró Yura, decidido a afrontar las tormentas que se formaban en el horizonte. La noticia de las deudas comenzó a extenderse por toda la familia, desencadenando un ciclo de reacciones y emociones. La madre, ya debilitada por la enfermedad, se dio cuenta de la gravedad de la situación, pero su expresión transmitía una silenciosa resignación. El ambiente en la casa de Alejandro se volvió tenso, lleno de preocupación que se colaba por cada rincón. Liudmila, una esposa devota, sintió el peso del secreto compartido por su marido. La verdad, como un espectro invisible, flotaba entre ellos, creando una barrera que ella anhelaba romper. Sentada en la sala de estar, la tenue luz reveló las líneas de preocupación en el rostro de Liudmila. Sus ojos, espejos de la inquietud que habitaba su alma, buscaron los de Alejandro en busca de respuestas que él dudaba en ofrecer. «Alejandro, tenemos que hablar de esto», comenzó Liudmila con la voz llena de aprehensión. «La deuda está asfixiando a nuestra familia y usted parece hundirse cada vez más». Alejandro, a su vez, desvió la mirada, incapaz de mirar a la mujer cuyo amor y preocupación eran evidentes en cada palabra. «Sé que las cosas son difíciles, pero lo solucionaré», prometió, sin darse cuenta de que sus promesas desgastadas eran como hilos a punto de romperse. Liudmila suspiró y una expresión de momentánea resignación cruzó por su rostro. «No se trata sólo de dinero, Alejandro. Se trata de las decisiones que tomamos. Es hora de repensar nuestro estilo de vida antes de que sea demasiado tarde». Las palabras de Liudmila flotaron en el aire como una advertencia tácita. Sabía que el cambio era inevitable, pero temía la resistencia de Alejandro. La visión de la casa de sus sueños derrumbándose, reemplazada por el peso de la deuda, perturbó su sueño y oscureció sus días. «Hay que tomar mejores decisiones, por el bien de todos nosotros», insistió Liudmila, esperando que sus palabras hicieran eco en el corazón de Alejandro. Sin embargo, su resistencia era palpable. «Sé lo que estoy haciendo», respondió Alejandro, pero sus palabras sonaron más como defensa propia que convicción genuina. Liudmila se acercó y sus ojos se encontraron con los de él con una intensidad que buscaba romper los muros que él había construido alrededor de sus debilidades. «No podemos vivir así, Alejandro. No podemos construir nuestro futuro sobre una base frágil». Las palabras de Liudmila resonaron en las paredes de la habitación, como un llamado a la razón esperando ser escuchado. Quería que Alejandro viera la realidad que se estaba desarrollando ante ellos, una realidad que requería coraje para enfrentar las consecuencias de sus acciones. El ambiente de la oficina tomó un nuevo tono con la llegada de Nadia, una presencia cautivadora que pronto se convirtió en el epicentro de las atenciones, especialmente las de Alejandro. Sus ojos, que antes estaban nublados por las preocupaciones económicas, ahora adquirieron un brillo diferente en su presencia. «Nadia es increíble, no crees», le comentó Alejandro a su compañero de trabajo, Dimitri, mientras veía a Nadia concentrada en sus tareas. Dimitri se limitó a sentir, consciente de la reputación de Alejandro de ser alguien propenso a caer en las trampas del corazón. Pasaron los días y el interés de Alejandro por Nadia creció como una llama voraz. Comenzó a buscar excusas para acercarse, elogiando sus capacidades profesionales, pero dejando claro que su admiración iba más allá del ámbito laboral. Liudmila, al notar el cambio de comportamiento de su marido, trató de advertirle amablemente. «Alejandro, tenemos que hablar. Lo que está pasando entre Nadia y tú no es saludable para nuestra familia». Ignorando el consejo de su esposa, Alejandro descartó sus preocupaciones, convencido de que sus interacciones con Nadia eran inofensivas. «Es solo amistad, Liudmila. No hay nada de que preocuparse», le aseguró, mientras la llama de la tentación bailaba en sus ojos. Una tarde, después del trabajo, Alejandro invitó a Nadia a tomar un café. Bajo la suave luz del café local, la conversación fluyó, pero entre líneas había una tensión palpable. «Te mereces algo mejor, Nadia. Algo que yo puedo ofrecerte», declaró Alejandro, cediendo a la tentación que lo envolvía. Liudmila, en casa, esperaba a su marido. Las horas se alargaban como sombras en el crepúsculo y la preocupación crecía en su pecho. Cuando Alejandro finalmente llegó, su mirada se encontró con la de ella, pero era diferente, marcada por secretos que prefería mantener ocultos. «Liudmila, tenemos que hablar», comenzó Alejandro, pero sus palabras fueron evasivas, como si intentara evitar la verdad que flotaba en el aire. «¿Qué pasa, Alejandro?» «Pareces distante», preguntó Liudmila, con el corazón apretado por la premonición de que algo estaba a punto de cambiar. El ambiente en la oficina parecía cargado cuando Nadia se encontró cara a cara con Elena. Ambos sintieron la tensión en el aire y estaba claro que la conversación que seguiría sería reveladora. «Nadia, tenemos que hablar de Alejandro», comenzó Elena, su expresión seria reflejaba la gravedad del asunto. Nadia sintió, sus ojos buscando respuestas en las palabras de Elena. «Dime Elena, ¿qué está pasando?» «Siento que hay algo que no sé». Elena dudó un momento antes de continuar. «He notado la cercanía entre Alejandro y tú». «Y, Nadia, créeme, debes tener cuidado. Sus intenciones pueden no ser tan puras como parecen». La sorpresa cruzó el rostro de Nadia y sus cejas se alzaron en señal de interrogación. «¿Qué quieres decir, Elena?» «Alejandro siempre ha sido amable conmigo». Elena suspiró, eligiendo sus palabras con cuidado. «Conozco a Alejandro mejor que la mayoría. Tiene un historial de comportamiento volátil y decisiones impulsivas. No quiero que te lastimes al involucrarte con él». Nadia procesó las palabras de Elena, sintiendo una mezcla de confusión e inquietud. «Elena, no lo entiendo. Parece tan genuino. ¿Por qué crees que no es digno de confianza?» Elena le dio a Nadia una mirada significativa. «Está enfrentando muchos problemas personales y no estoy seguro de que sea la mejor opción para ti en este momento. Ten cuidado, Nadia. Involucrarte con él podría tener consecuencias que no estás preparada para enfrentar». Las palabras de Elena flotaron en el aire, creando un silencio incómodo entre los dos. Nadia, ahora más consciente de las posibles sombras que se cernían sobre Alejandro, reflexionó sobre sus propias emociones y la creciente intensidad de su vínculo con él. «Necesito pensar en esto», dijo finalmente Nadia, rompiendo el silencio. «Pero gracias por advertirme, Elena. Aprecio tu honestidad». Elena sintió, su expresión seria indicaba la gravedad de la situación. «Estoy aquí para ayudar, Nadia. Solo quiero lo mejor para ti». El ambiente en la casa de Alejandro estaba cargado de tensión, reflejando el creciente descontento de Liudmila. Cada día, se encontraba hundiéndose más profundamente en un mar de frustración, alimentada no sólo por problemas financieros sino también por elecciones de vida que comenzaban a erosionar los cimientos de su matrimonio. Sentada en la sala, Liudmila miró a Alejandro con ojos cansados. «Alejandro, tenemos que hablar de lo que está pasando entre nosotros. No podemos seguir así». Alejandro levantó la vista del periódico y notó la seriedad en la voz de Liudmila. «¿Qué está pasando, Liudmila? Nos enfrentamos a dificultades, pero podemos superarlas juntos». Liudmila suspiró y escogió cuidadosamente sus palabras. «Alejandro, no se trata sólo de las deudas. Se trata de las decisiones que estás tomando. Me preocupa nuestro futuro». La mirada de Alejandro se volvió más seria al observar la expresión preocupada de su esposa. «Liudmila, sé que cometí errores, pero estoy haciendo todo lo posible para solucionarlos. Todavía tenemos tiempo para cambiar las cosas». Liudmila sacudió la cabeza y su cabello castaño le cayó sobre los hombros. «Alejandro, no se trata sólo de las deudas. Se trata de que coquetees con otras mujeres, de tus elecciones cuestionables. No puedo seguir aceptando esto». Alejandro suspiró reconociendo la validez de las palabras de Liudmila. «Entiendo que mis secciones tienen consecuencias, pero no quiero que nuestro matrimonio se desmorone. Busquemos juntos una solución». Liudmila se miró las manos y sintió que la tristeza la invadía. «Ya no sé si puedo confiar en tus palabras, Alejandro. Siento que vamos por caminos separados y eso me duele». El ambiente tenso en la casa de Alejandro persistía, haciéndose eco de los ecos de la conversación anterior. Liudmila, incapaz de contener más sus preocupaciones, decidió enfrentarse francamente a Alejandro. Sentada en el sofá, Liudmila miró a su marido, decidida a ser escuchada. «Alejandro, tenemos que tomarnos en serio la situación. Ya no puedo ignorar las cosas que están pasando». Alejandro, sintiendo la gravedad de las palabras de Liudmila, bajó el periódico y la miró. «Estoy escuchando, Liudmila. Di lo que tienes en mente». Sus palabras fluyeron como un río de emociones reprimidas. «No se trata solo de la deuda, aunque es un gran problema. Se trata de que no contribuyas financieramente, de que no tomes en serio mis preocupaciones. Siento que estoy solo en esto». Alejandro frunció el ceño, tratando de procesar sus palabras. «Liudmila, sé que las cosas son difíciles, pero estoy haciendo lo que puedo para resolver nuestros problemas. No tienes que lidiar con todo sola». Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos de Liudmila. «Alejandro, no quiero cargar todo el peso solo. Somos una familia y tenemos que afrontar esto juntos. Tienes que escuchar mis opiniones y actuar como socio». Alejandro se levantó del sofá y se acercó a ella. «Liudmila, te amo y lo último que quiero es que te sientas sola. Busquemos una solución juntos. Podemos lograrlo». Liudmila lo miró a los ojos, buscando señales de compromiso. «Necesitamos un plan realista, Alejandro. Ya no puedo vivir en la incertidumbre. Si no cambiamos las cosas, no sé cuánto tiempo más podré aguantar». La tensión que flotaba sobre la vida de Alejandro llegó a un punto crítico. Las sombras de la incertidumbre y la presión financiera cayeron sobre él mientras se enfrentaba a una decisión difícil. Sentado a la mesa de la cocina, Alejandro miraba sus extractos bancarios, los números bailando ante sus ojos cansados. Liudmila lo observaba desde lejos, su expresión reflejaba una mezcla de preocupación y frustración. «Alejandro, tenemos que hacer algo». «No podemos seguir así», dijo Liudmila, con la voz llena de aprensión. Suspiró, sintiendo el peso de sus responsabilidades. «Liudmila, soy consciente de esto». «¿Pero qué puedo hacer?» «Las deudas no hacen más que aumentar y los acreedores los presionan». Liudmila se acercó y le puso la mano en el hombro. «Necesitamos considerar todas las opciones». «Puede que sea el momento de buscar asesoramiento financiero o incluso considerar declararnos en quiebra». «No podemos ignorar la gravedad de la situación». Alejandro la miró a los ojos reconociendo la seriedad de la propuesta. «Quiebra. No puedo creer que hayamos llegado a este punto. Pero tal vez sea la única salida». La conversación fue interrumpida por el llanto de su hijo, recordándole sus responsabilidades que trascendían lo financiero. Mientras Liudmila cuidaba al bebé, Alejandro permanecía inmerso en oscuros pensamientos. La noche siguiente, decidió abordar el tema con su hermano Yura para pedirle consejo. El encuentro tuvo lugar en la oficina de Yura, donde las paredes eran testigos mudos de sus vidas entrelazadas. «Alejandro, hay que enfrentar la realidad». «A veces declararse en quiebra es la única manera de empezar de nuevo». «No es el fin del mundo», dijo Yura, adoptando una postura de hermano mayor. Alejandro sintió, agradecido por tener alguien en quien confiar. «Siento que estoy perdiendo el control, Yura. Cada día, siento como si todo se desmoronara a mi alrededor». Yura puso su mano sobre el hombro de Alejandro. «Eres fuerte, hermano. Pero a veces pedir ayuda es una demostración de verdadera fuerza. No estás solo en esto». La noche pesó pesadamente en la casa de Alejandro y Liudmila, llevándose consigo las nubes de tensión que flotaban entre la pareja. La inminente discusión hervía en el aire. Liudmila esperó sentada en el sofá, mientras Alejandro entraba en la habitación, consciente de que la conversación que seguiría sería crucial para su futuro. Liudmila, tenemos que hablar de esto. No podemos seguir ignorando la situación financiera. «Sé que no es fácil, pero declararnos en quiebra puede ser nuestra única salida», dijo Alejandro, tratando de mantener la calma. Liudmila levantó la vista del libro que pretendía leer y su mirada penetrante alcanzó a Alejandro. «No puedo creer que esté sugiriendo esto». «¿Declararme en quiebra? ¿Y qué pasará con nosotros, con nuestro hijo?» Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Liudmila, es una decisión difícil, pero nos estamos endeudando. Necesitamos encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde». La expresión de Liudmila se endureció. «¿Encontrar una solución?» La solución debería haber sido no endeudarse incontrolablemente. «Actúas como si no te hubiera advertido sobre esto. No apoyaré una decisión que sólo empeorará nuestra situación». Las duras palabras resonaron en la habitación, creando una brecha emocional entre la pareja. El tenso silencio fue interrumpido sólo por el sonido lejano de la noche afuera. «Liudmila, sé que cometí un error. Pero tenemos que superar esto juntos». «Declararnos en quiebra puede darnos la oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo más sólido», argumentó Alejandro, tratando de apelar a su razón. Ella sacudió la cabeza con desaprobación. «Siempre piensas que puedes solucionar todo con soluciones rápidas, sin pensar en las consecuencias. Ya no puedo confiar en tus decisiones impulsivas». La discusión continuó hasta bien entrada la noche, un duelo de emociones y perspectivas opuestas. La tenue luz de la habitación fue testigo de la fractura abierta en su matrimonio, una grieta que se profundizaba con cada palabra intercambiada. Al amanecer, ambos estaban cansados, emocional y físicamente. Liudmila se levantó mirando a Alejandro con los ojos llenos de decepción. «Ya no puedo más con esto, Alejandro. Necesitamos un descanso, algo de tiempo para repensar todo esto». Con esas palabras, salió de la habitación, dejando a Alejandro sólo a la sombra de las decisiones equivocadas que lo habían llevado a este punto. El acogedor café se convirtió en el escenario de una conversación urgente entre Nadia y Elena. Sentados en una mesa discreta, sus voces susurraban preocupaciones que flotaban en el aire. Elena, con su expresión seria, fijó sus ojos en Nadia. «Nadia, no puedes ignorar más esta situación. Las deudas de Alejandro te están afectando a ti y a tu carrera». Nadia revolvió la cuchara en el café y su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y desgana. «Lo sé, Elena. Pero ¿qué puedo hacer? Me ocultó esto durante tanto tiempo y ahora estoy atrapado en esta pesadilla financiera». Elena negó con la cabeza, comprendiendo la complejidad de la situación. «Tienes que ser realista, Nadia. Si Alejandro no cambia, podría perjudicar gravemente su propio futuro. Tienes una carrera prometedora, no puedes dejar que él la arrastre hacia abajo». Nadia suspiró y midó su café como si las respuestas estuvieran en la superficie de la taza. «Lo amo, Elena. Pero estas deudas y sus elecciones están socavando nuestra relación. Ya no sé qué hacer». Elena estrechó la mano de Nadia, transmitiéndole solidaridad. «A veces amar a alguien no es suficiente. Tienes que protegerte a ti mismo y a tu futuro. Puede que sea el momento de tomar decisiones difíciles». Nadia bajó la mirada, afrontando la realidad que la rodeaba. «Sé que tienes razón, Elena. Pero ¿cómo confronto a Alejandro? ¿Cómo le digo que sus acciones están dañando no sólo nuestra relación, sino también mi trayectoria profesional?» Elena reflexionó un momento antes de responder. «A veces la verdad es dura, pero es necesaria. Debes ser honesto acerca de tus preocupaciones y dejar claro que sus decisiones los afectan a ambos. Si a él realmente le importa, se dará cuenta de la gravedad de la situación». Las palabras de Elena flotaron en el aire, pero Nadia aún dudaba. «¿Qué pasa si él no entiende?» «¿Qué pasa si esto pone fin a nuestra relación?» Elena apoyó a Nadia con una mirada comprensiva. «Nadia, te mereces un socio que esté dispuesto a crecer y asumir responsabilidades. Si Alejandro no puede ofrecerte eso, tal vez sea hora de repensar tus prioridades». En el silencio de la noche, el escenario se desarrolló para Alejandro. El tenue resplandor de las estrellas parecía susurrar verdades que él, hasta entonces, se había negado a afrontar. Una mecedora en el porche se convirtió en su refugio mientras contemplaba el horizonte. La suave brisa llevaba consigo una mezcla de arrepentimiento y anhelo. Alejandro suspiró profundamente, la inquietud pesaba sobre sus hombros. «¿Qué he hecho con mi vida?» le susurró al viento, esperando respuestas que no llegaron. Los recuerdos del pasado danzaban en su mente, como sombras que cubrían tanto los momentos de alegría como los errores que cometió. Las deudas, antes ignoradas, surgieron como fantasmas, clamando atención. Fue entonces cuando se encontró frente al espejo de sus propias elecciones. Construí un castillo de arena y esperé que las olas de la vida no lo derribaran. Pero ahora veo que se están formando grietas. La luna, testigo silenciosa, iluminaba su rostro tenso. «Mi familia merece algo mejor que esto». «Lyudmila merece más». «Nadie merece más». «¿Y yo?» «¿Merezco algo mejor que este ciclo de autodestrucción?» Las palabras de Liudmila resonaron en su mente, resonando como un despertar largamente retrasado. «No puedes ocultar tus deudas para siempre. No puedes vivir una vida irresponsable y esperar que todo se solucione por sí solo». Alejandro sacudió la cabeza, con una mezcla de vergüenza y aceptación cruzando su rostro. «Estaba cegado por mi propia imprudencia. Pensé que podría soportar esta carga solo, pero me estoy hundiendo». Las estrellas parecían brillar con compasión, ofreciendo una visión clara del camino que les esperaba. «Tengo que cambiar. Tengo que afrontar mis decisiones y asumir la responsabilidad. No puedo esconderme más». El silencio persistió por un momento antes de que Alejandro se levantara de la mecedora, con la determinación iluminando sus ojos. «Mañana me enfrentaré a mi familia y admitiré mis errores. Necesito encontrar una manera de arreglar esto antes de que sea demasiado tarde». El amanecer trajo consigo una ferviente resolución en el corazón de Alejandro. La suave luz del sol bañaba el pequeño pueblo, haciendo eco de la esperanza que comenzaba a florecer en su alma. Decidido a romper el ciclo de autodestrucción, Alejandro tomó la iniciativa. «Ya no puedo huir de mis responsabilidades. Necesito afrontar esto de frente», susurró para sí mismo, mientras se vestía para el día que se desarrollaba ante él. La sala, antes marcada por la tensión, se convirtió en el escenario donde Alejandro compartiría sus decisiones con su familia. «Liudmila, Nadia, tenemos que hablar», gritó, y la seriedad de su voz resonó en las paredes. «Liudmila, con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad, lo miró. Nadia, aprensiva, esperaba palabras que pudieran cambiar el rumbo de sus vidas. «Fracasé como marido, como padre y como proveedor». «Mis deudas están asfixiando a nuestra familia y ya no puedo ignorarlas», confesó Alejandro mirando directamente a los ojos de Liudmila. Liudmila suspiró, con una mezcla de alivio y aprensión. «Alejandro, finalmente estás enfrentando la realidad». «¿Pero qué podemos hacer ahora?» «Busqué ayuda. Un asesor financiero. Voy a hacer un plan para salir de esta situación». «Ya no quiero vivir a la sombra de mis propias decisiones», dijo Alejandro, decidido. Nadia, que hasta entonces había estado observando en silencio, preguntó con cautela, «¿Y qué significa esto para nosotros, para nuestra familia?» «Significa cambio, Nadia. Te prometo que trabajaré duro para reconstruir lo que destruí». «Quiero ser el marido y el padre que te mereces», respondió sintiendo el peso de sus palabras. Liudmila, aunque todavía escéptica, vio una chispa de redención en los ojos de Alejandro. «Espero que tus palabras se conviertan en acciones, Alejandro. Ya es hora de que nuestra familia salga de este caos». Con determinación renovada, Alejandro buscó ayuda profesional para crear un plan financiero sólido. Cada paso fue una lucha, pero él estaba dispuesto a enfrentar los desafíos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El cambio gradual comenzó a manifestarse. La presión de la deuda ha disminuido y ha sido reemplazada por un camino más claro hacia la estabilidad financiera. «Estamos en el camino correcto», compartió Alejandro con Liudmila y Nadia. «Aún queda mucho trabajo por hacer, pero finalmente veo una luz al final del túnel». El pueblo estaba impregnado de una atmósfera de renovación. Alejandro, decidido a reescribir su historia, encontró un aliado inesperado en su hermano mayor, Yura. La suave brisa del final de la tarde fue testigo de la sincera conversación que se desarrolló en el balcón de la casa de Alejandro. Yura, un hombre de imponente estatura y sabiduría acumulada a lo largo de los años, miró a Alejandro con una mezcla de compasión y firmeza. «Ha llegado el momento de afrontar tus decisiones, hermano. Estoy aquí para ayudarte, pero tú tienes que hacer el trabajo pesado». Alejandro, consciente de que el camino por delante era ardo, asintió. «Lo sé, Yura. Ya no puedo huir de esto. Mis deudas, mis decisiones, todo esto hay que afrontarlo de frente». Yura reflexionó un momento antes de responder. «Reconocer el problema es el primer paso, pero no es el único. Necesitas un plan sólido. Y te ayudaré a trazar ese camino». La noche avanzó mientras los dos hermanos discutían estrategias, números y el futuro que parecía incierto. «Voy a poner mis conocimientos financieros a trabajar por esta causa. Empecemos por recortar gastos innecesarios y establecer prioridades claras», aconsejó Yura, con su voz resonando con autoridad. Alejandro, sintiendo el peso de las responsabilidades, agradeció a su hermano. «No sé cómo agradecerte, Yura. Te puse en una situación difícil y ahora te pido ayuda». Yura puso su mano sobre el hombro de Alejandro con una sonrisa tranquila. «Para eso está la familia, hermano. Cuando uno de nosotros está en problemas, todos capeamos la tormenta juntos». En los días siguientes, Yura se convirtió en mentora de Alejandro. Juntos revisaron las finanzas, recortaron gastos innecesarios y establecieron objetivos realistas. La relación entre los dos hermanos, alguna vez marcada por una competencia silenciosa, ahora floreció hasta convertirse en una colaboración fraternal. La comunidad observó con asombro cómo Yura y Alejandro trabajaron juntos para reconstruir su familia y, por extensión, el pueblo mismo. Los días se convirtieron en semanas y la mejora fue evidente. El pueblo, una vez olvidado, comenzaba a ver signos de resurgimiento. «Vamos por buen camino», afirmó Yura, satisfecho con los avances realizados. «El verdadero cambio comienza desde adentro hacia afuera y tú lo estás demostrando, Alejandro». Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por llegar. La familia de Alejandro, los vecinos, todos esperaban más que palabras. Anhelaban acciones que convirtieran las promesas en realidad. El ritmo acelerado de la ciudad reflejaba el intenso viaje de Nadia, una mujer decidida a dejar atrás las complejidades de su relación con Alejandro. En los pasillos de la oficina demostró una dedicación incansable a sus tareas, distanciándose de las incertidumbres que alguna vez se cernieron sobre su vida. Su oficina se convirtió en un refugio, un espacio donde se dedicaba a proyectos desafiantes, sumergiéndose en informes y presentaciones. Nadia estaba decidida a alcanzar el éxito profesional, a pesar de la confusión personal que la rodeaba. Una tarde soleada, mientras analizaba números en su ordenador, Nadia recibió una inesperada invitación de su jefa, Elena. «Nadia, me gustaría hablar sobre tu actuación». «¿Podemos tomar un café?» Nadia, curiosa y ansiosa por recibir comentarios, estuvo de acuerdo. En el café local, bajo el calor del sol que entraba por las ventanas, Elena comenzó a elogiar el trabajo de Nadia. «Ha demostrado un crecimiento profesional increíble. Su compromiso no pasa desapercibido». Nadia, aunque agradecida por las palabras, tenía algo más en mente. «Helena, realmente aprecio el reconocimiento. Pero hay algo más que me gustaría discutir». El jefe notó la seriedad en los ojos de Nadia. «Oye, Nadia, estoy aquí para escuchar». Nadia respiró hondo antes de continuar. «Quiero involucrarme más en proyectos desafiantes. Quiero liderar equipos y marcar la diferencia de una manera más significativa». Elena, satisfecha por la ambición de Nadia, sonrió. «Entiendo tu aspiración, Nadia. Trabajemos juntos para crear oportunidades que destaquen aún más tus habilidades». Las semanas transcurrieron y Nadia empezó a tomar un papel más destacado en proyectos importantes. Su determinación y habilidades fueron notables y se ganó el respeto de colegas y superiores. Cada desafío se convirtió en una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de demostrarse a sí misma que era capaz de superar cualquier obstáculo. Mientras su vida profesional florecía, Nadia mantuvo una distancia calculada con Alejandro. El tumultuoso romance que compartían era ahora sólo una sombra en su camino hacia el éxito. Prefirió no verse involucrada nuevamente en las incertidumbres que traía consigo la relación. Los días de Nadia estuvieron llenos de reuniones, plazos y logros profesionales. Se convirtió en un modelo a seguir en la oficina, una mujer que inspiraba a otros a alcanzar su máximo potencial. El vínculo con Alejandro, alguna vez tan intrincado, ahora quedó firmemente relegado al pasado. Sin embargo, Nadia era consciente de que la vida podía sorprenderla en cualquier momento. Las lecciones del pasado la hicieron resiliente, lista para afrontar lo que le deparara el futuro. Las paredes de la casa de Yura parecieron abrazar a Liudmila mientras ella desahogaba las crecientes frustraciones en su vida matrimonial con Alejandro. Yura, el hermano mayor, escuchó atentamente, dispuesto a ofrecer consejo y apoyo. Sentada en la acogedora sala de estar, donde resonaban los recuerdos de una infancia compartida, Liudmila dejó escapar un profundo suspiro antes de comenzar. Yura, ya no sé qué hacer. Alejandro se hunde cada vez más y me siento impotente. Yura, con su mirada experimentada y comprensiva, respondió con calma. Liudmila, no estás sola en esto. Estoy aquí para ayudarte en todo lo que pueda. Habla, déjalo salir. Liudmila vaciló un momento, sintiendo el peso de las palabras que estaban a punto de salir. Oculta sus deudas, Yura. Parece que estamos al borde de un abismo financiero y él actúa como si nada estuviera pasando. Yura asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Esto es difícil, Liudmila. Pero a veces hay que afrontar la verdad, aunque sea dolorosa. Hay que afrontarla juntos. Liudmila miró hacia abajo y apretó con fuerza el pañuelo que sostenía. Traté de hablar, Yura, pero parece que no está dispuesto a cambiar. Siento que estoy solo en esta batalla. Yura puso suavemente su mano sobre su hombro. No estás sola, Liudmila. La familia está aquí para apoyarte. Pero también es importante que Alejandro enfrente las consecuencias de sus decisiones. La expresión de Yura reflejaba una mezcla de compasión y determinación. A veces, Liudmila, la gente necesita tocar fondo para darse cuenta de que es hora de cambiar. No te rindas, pero tampoco permitas que tus elecciones afecten negativamente el bienestar de la familia. Liudmila sintió, sus lágrimas reflejaban el dolor de una situación que parecía estar fuera de su control. Solo quiero que las cosas mejoren, Yura. No sé si podré soportar esta presión por mucho más tiempo. Yura la abrazó suavemente. Busquemos juntos una solución, Liudmila. El primer paso es afrontar la realidad y luego trabajar por un futuro mejor. Si bien el abrazo transmitió una sensación de consuelo momentáneo, Yura sabía que el viaje que tenía por delante sería un desafío. La conversación marcó el inicio de una búsqueda de soluciones y una posible reconciliación familiar. Nadia, decidida y preocupada por los recientes cambios en el comportamiento de Alejandro, decidió investigar a fondo el intrincado entramado financiero que involucraba a su familia. La sensación de urgencia la impulsó a descubrir los secretos que se cernían sobre la casa que alguna vez estuvo llena de alegría. La luz de la mañana brillaba sobre la ciudad mientras Nadia, con su bolso al hombro, se dirigía hacia el pequeño pueblo que albergaba los secretos familiares de Alejandro. Los escaparates modernos parecían ocultar ahora no sólo productos a la venta, sino también una compleja red de deudas y malas decisiones. Al llegar, Nadia se dio cuenta de la seriedad de la misión que había elegido. Entró al centro comercial y su mirada perspicaz observó cada detalle. Era como si las paredes del lugar contuvieran no sólo los bienes, sino también las decisiones que llevaron a la familia de Alejandro al borde del colapso financiero. Si quieres comprender verdaderamente, necesitas ir más allá de las apariencias, susurró Nadia mientras se acercaba a una tienda de conveniencia, que ahora parecía ser el epicentro de los recientes cambios. Comenzó a hablar discretamente con los comerciantes locales, los vecinos que, de alguna manera, compartían el peso de la situación. Cada palabra era como una pieza del rompecabezas que Nadia intentaba armar para comprender la verdad que ocultaba Alejandro. En un modesto café, Nadia se topó con un viejo amigo de la infancia de Alejandro. Sentado en una mesa en un rincón, el amigo compartió información sobre las crecientes deudas y los problemas financieros que enfrentaba la familia. El retrato que se formó ante los ojos de Nadia era oscuro, pero ella estaba decidida a afrontar la realidad. Él ha mantenido esto en secreto para todos, incluida Liudmila, comentó el amigo, visiblemente preocupado por el giro de las cosas. Nadia le agradeció la información y salió del café con una mezcla de determinación y tristeza. Ahora tenía una visión más clara de lo que sucedía detrás de escena en la vida de Alejandro. Al anochecer, cuando el sol proyectaba largas sombras sobre la ciudad, Nadia regresó a su apartamento. Sentada a la mesa de la cocina, ojeó las notas que había tomado a lo largo del día. Cada página era un capítulo revelador, un testimonio de las decisiones que dieron forma a los destinos. Si quiero ayudar, debo tener cuidado. No puedo permitir que mi participación cause más daño, pensó Nadia, mientras hacía planes para su próximo paso. Llegó la noche, pero Nadia permaneció despierta, inversa en la búsqueda de respuestas que pudieran cambiar el destino de Alejandro y su familia. La verdad, todavía parcialmente oculta, esperaba ser revelada. El anochecer coloreaba el cielo en tonos anaranjados mientras Alejandro regresaba a casa, consciente de que le esperaba una conversación inevitable. El peso de la deuda y la inminente sombra de una crisis financiera se cernían sobre él, pero esta vez ya no pudo evitar las consecuencias. Cuando abrió la puerta, Liudmila lo estaba esperando en la sala de estar con una expresión seria en el rostro. El silencio entre ellos parecía lleno de tensión, mientras Liudmila, con voz firme, rompía el vacío que lo separaba. Ya no podemos ignorar la situación, Alejandro. Las deudas están asfixiando a nuestra familia y debemos afrontar esto juntos. Alejandro, al darse cuenta de la gravedad de la situación, asintió en silencio. Sabía que ya no había lugar para ocultar la verdad, ni a su esposa ni a él mismo. Liudmila, yo, sé que cometí un error. Mantuve esto alejado de ti, tratando de protegerte, pero sólo empeoré las cosas, confesó Alejandro, apartando la mirada del suelo. Liudmila, con un suspiro, se sentó en el sofá y miró a su marido a los ojos. Necesitamos encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. No podemos permitir que las deudas nos destruyan. La conversación se desarrolló lentamente, cada palabra era un paso hacia el entendimiento mutuo. Liudmila expresó sus frustraciones, mientras Alejandro finalmente admitió sus faltas. El diálogo, aunque difícil, era necesario para sentar las bases de una posible recuperación. En el fondo tenía miedo de decepcionarte, de perder todo lo que habíamos construido, confesó Alejandro, revelando las inseguridades que alimentaron sus malas decisiones. Liudmila, tocando suavemente el rostro de su marido, respondió, Alejandro, estamos juntos en esto, como familia. La única manera de superar esto es afrontarlo de frente. La noche avanzó, pero el diálogo persistió, una mezcla de lágrimas y promesas. Juntos idearon un plan para afrontar sus deudas, comprometiéndose a tomar decisiones más conscientes y buscar ayuda profesional. Al amanecer, la habitación, antes llena de tensión, se transformó en un espacio de esperanza. Alejandro y Liudmila, aún ante un camino desafiante, encontraron en la sinceridad un punto de partida para la reconstrucción. La luz de la mañana bañaba la habitación, simbolizando no sólo un nuevo día, sino la posibilidad de un punto de inflexión en la vida de esa familia. El sol salió disipando las sombras de la crisis y dando paso a la promesa de un futuro diferente. La mañana siguiente al enfrentamiento con Liudmila trajo consigo una serenidad que Alejandro no había experimentado desde hacía mucho tiempo. El silencio de la casa, normalmente cargado por el peso de las preocupaciones, ofrecía ahora un espacio para una reflexión profunda. Sentado a la mesa de la cocina, Alejandro profundizó en sus pensamientos, revisando las decisiones que lo llevaron al borde del abismo financiero. El café frente él permaneció intacto, mientras su mente se perdía en los laberintos del arrepentimiento. Como pude llegar a este punto, murmuró para sí mismo, su voz resonando en el vacío de la habitación. Imágenes de momentos cruciales impregnaron su mente, como destellos de una película oscura. Las noches pasadas en cenas lujosas, los irreflexivos impulsos de compras y las decisiones financieras descuidadas formaban ahora una narrativa clara de su viaje. Fui imprudente y egoísta, susurró, sacudiendo la cabeza con desaprobación. En este momento de autorreflexión, Alejandro comenzó a comprender no sólo el alcance del daño que le había hecho a su familia, sino también la raíz de sus propias debilidades. La presión social para mantener un nivel de vida, las expectativas incuestionables y el deseo de impresionar a los demás se convirtieron en las fuerzas impulsoras de sus acciones. Me perdí en el camino, perdiendo de vista lo que realmente importa, admitió, mirando las fotografías familiares que adornaban las paredes. El teléfono sonó, interrumpiendo su ensoñación. Era Yura, ofreciéndole palabras de aliento y recordándole que la verdadera fuerza radica en la capacidad de aprender de los errores. Las palabras de su hermano resonaron en sus oídos, añadiendo un nuevo hilo de determinación al frágil tejido de su confianza. —Tengo que cambiar, no sólo por mí, sino por ellos —murmuró Alejandro, refiriéndose a su esposa, sus hijos y su madre que, hasta entonces, habían observado en silencio sus tribulaciones. La tarde transcurrió mientras formulaba un plan para redimir sus acciones. Reconoció la necesidad de buscar orientación profesional para afrontar la deuda y establecer un futuro más sostenible. Cada compromiso asumido, cada llamado a negociar con los acreedores, fue un paso crucial en el ardo camino hacia la recuperación. Al caer la noche, la habitación se llenó de una atmósfera diferente. El peso del arrepentimiento empezó a dar paso a la determinación. Alejandro sabía que el cambio no sería fácil, pero era imperativo. —Yo arreglaré esto —murmuró para sí mismo, —creyendo que cada paso hacia la redención era un paso hacia la reconstrucción. La luna, testigo silencioso de este viaje interior, arrojaba una suave luz sobre la casa, como bendiciendo los esfuerzos que estaban por venir. Llegó la mañana, pintando el cielo en tonos suaves mientras Liudmila enfrentaba el dilema que la había perseguido durante semanas. El sol, a pesar de su brillo optimista, parecía arrojar sombra sobre la casa que, hasta entonces, había encerrado la promesa de una vida feliz. Liudmila caminó por pasillos silenciosos, donde cada paso sonaba como el latido de un corazón afligido. Las paredes, que habían sido testigos de risas y lágrimas, ahora la rodeaban como sentinelas imparciales de su viaje conyugal. —Alejandro necesita entender la gravedad de la situación —se susurró a sí misma, buscando coraje mientras contemplaba la imagen de su familia en tiempos más felices. Se sirvió el desayuno, pero las palabras se perdieron entre las líneas de tristeza que llenaban el ambiente. Alejandro, ajeno a la tormenta que se avecinaba en el interior de su esposa, intentó entablar un diálogo informal. —Liudmila, ¿podemos hablar sobre cómo solucionar las cosas, tal vez hacer algo de planificación financiera? —ofreció, sin darse cuenta de la magnitud del dolor que llevaba. Liudmila, sin embargo, silenció sus palabras con una mirada penetrante, sus ojos revelaban una compleja mezcla de tristeza y resolución. —Alejandro, tenemos que hablar, pero no de finanzas —dijo con la voz llena de emoción contenida. La tensión flotaba en el aire mientras ambos estaban sentados, cada palabra cargada de significado, cada silencio lleno de años de desgaste. —Pensé mucho, Alejandro —comenzó Liudmila. Manteniendo la mirada fija. —No puedo seguir así. No puedo soportar más las mentiras, las deudas y la falta de consideración. Alejandro, aún sin comprender del todo la profundidad del sufrimiento de su esposa, intentó articular una respuesta, pero las palabras parecían esquivas ante la realidad. —Liudmila, ¿sé que cometí errores, pero podemos arreglar esto juntos? —Prometo cambiar, buscar ayuda —suplicó. La respuesta de Liudmila, sin embargo, fue una expresión de resignación mezclada con dolor. —Alejandro, te amo, pero no puedo seguir así. Necesito encontrar mi camino, y ese camino no incluye continuar con un matrimonio que se desmoronó entre líneas de deshonestidad. Cada palabra era un cuchillo afilado que cortaba la esperanza de una reconciliación inminente. Liudmila, decidida, anunció su decisión de separarse, mirando hacia un futuro que parecía incierto, pero innegablemente necesario. Las lágrimas corrían por el rostro de Alejandro, no sólo por la tristeza de la pérdida inminente, sino por la demoledora realidad de que sus decisiones habían llegado a un punto sin retorno. La mañana que había comenzado con promesas de diálogo y resolución dio paso ahora a una dolorosa despedida. Los sentimientos, aunque confusos, eran innegablemente reales, y el vacío que se instaló en la casa resonaba con la inevitabilidad del cambio. La noticia de la decisión de Liudmila de separarse de Alejandro resonó en la pequeña comunidad, creando oleadas de compasión y preocupación. Entre quienes siguieron la historia, Yura, el hermano mayor de Alejandro, jugó un papel crucial. No podía quedarse al margen mientras su familia enfrentaba la tormenta del resultado. Ese día nublado, Yura llamó a la puerta de Liudmila. La expresión seria de su rostro transmitía una mezcla de empatía y determinación. Liudmila, que todavía se estaba adaptando a la nueva realidad, abrió la puerta con una mirada que reflejaba la vulnerabilidad de alguien que había tomado una decisión difícil. —Liudmila, ¿puedo pasar? —preguntó Yura suavemente. Ella sintió, invitándolo a entrar en la casa que, en cierto modo, se había convertido en un escenario de emociones tumultuosas. —Estoy aquí para ofrecerte mi apoyo, Liudmila, comenzó Yura, eligiendo sus palabras con cuidado. —Sé que este no es un momento fácil para usted y su hija. Liudmila, manteniendo su postura, asintió en agradecimiento, su rostro revelaba una mezcla de gratitud y dolor. —Liudmila, eres fuerte y superarás esto, continuó Yura. —Quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites. —Estoy aquí para apoyarte a ti y a tu hija durante este proceso. Liudmila, que enfrentaba la tormenta emocional de la separación, sintió un rayo de esperanza al saber que no estaba completamente sola. —Gracias, Yura. —Tu presencia significa mucho para mí y mi hija. Yura expresó su preocupación por su sobrina, ¿cómo está lidiando con todo esto? Liudmila suspiró y compartió las dificultades para explicarle la situación a su pequeña hija. —Ella todavía está tratando de resolverlo, pero creo que con el tiempo podremos superar esto juntos. Yura, consciente de la responsabilidad que recaía sobre él como tío, se ofreció a pasar más tiempo con su sobrina, brindándole una presencia estable durante el tumultuoso proceso. —Liudmila, eres una mujer increíble y mereces encontrar la felicidad, afirmó Yura con sinceridad. —Si necesita ayuda para navegar la burocracia o cualquier cosa práctica, estoy aquí. El apoyo de Yura, ofrecido con palpable sinceridad, supuso un alivio momentáneo para Liudmila. Aunque el camino a seguir era incierto, se sintió menos aislada ante las ofertas de ayuda de su cuñado. Los días siguientes fueron testigos de la presencia constante de Yura, quien ayudó a Liudmila a afrontar los trámites legales y crear un entorno estable para su hija. Sus conversaciones reflejaron una hermandad fortalecida por la adversidad, una conexión que trascendió los lazos de sangre. Liudmila profundizó en un capítulo inexplorado de su vida, un viaje hacia lo desconocido que requirió coraje y resiliencia. El nuevo comienzo se manifestó no sólo como una necesidad, sino como una elección deliberada de redescubrirse a sí misma y construir un futuro más prometedor. Era una mañana soleada cuando Liudmila, impulsada por una nueva determinación, se miró en el espejo. Sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y esperanza, dualidad que marcó el inicio de esta etapa desconocida. Respiró hondo y absorbió el coraje necesario para afrontar los desafíos que tenía por delante. La decisión de empezar de nuevo no se trataba sólo de superar el dolor de la separación, sino también de reconectarse con la mujer independiente que sabía que existía dentro de ella. Al abrir las cortinas de la sala, Liudmila permitió que los rayos del sol iluminaran la habitación, simbolizando su búsqueda de nueva luz en su vida. Sofía, cariño, hoy es un nuevo día. Hagamos algo especial juntas, llamó Liudmila a su hija para compartir su emoción por este nuevo comienzo. Con el paso de las semanas, Liudmila se embarcó en un viaje de autodescubrimiento. Se apuntó a clases de pintura, una pasión olvidada hace mucho tiempo, buscando no sólo una salida creativa sino también una forma de expresar las emociones que hervían en su interior. Las coloridas pinceladas sobre el lienzo representaban no sólo arte, sino la renovación de una identidad que estaba ansiosa por redescubrir. En uno de estos días escolares, mientras se sumergía en las vibrantes pinturas, Liudmila conoció a una compañera de clase, María, cuyas experiencias compartidas de resiliencia y fuerza inspiraron aún más la determinación de Liudmila. La relación que floreció entre los dos fue un recordatorio de que la solidaridad se puede encontrar en los lugares más inesperados. En el ámbito profesional, Liudmila revisó su currículum y comenzó a explorar oportunidades laborales que se alineaban con sus intereses y habilidades. Se matriculó en cursos de actualización, comprometida a seguir siendo competitiva en el mercado laboral. Cada entrevista y cada respuesta negativa fueron parte integral del proceso de construcción del nuevo camino que estaba siguiendo. Sin embargo, el nuevo comienzo no estuvo exento de desafíos. Las noches silenciosas fueron testigos de las lágrimas derramadas por Liudmila, quien, a pesar de su determinación, aún enfrentaba las cicatrices emocionales de la separación. El apoyo continuo de Yura, que se había convertido no solo en un hermano sino en un pilar confiable, ayudó a suavizar las asperezas de este arduo viaje. Y así, Liudmila se vio envuelta en la complejidad de empezar de nuevo. Cada pequeño paso era un acto de resistencia ante la adversidad, una declaración silenciosa de que ella era más fuerte que las circunstancias que intentaban detenerla.